Ok, muy buenas tardes a todos presentes y en línea. Muchas gracias por venir, por asistir y también muchas gracias a Romila por su disponibilidad de hablar sobre su investigación, sus líneas de investigación y interés en el tema de la biotología y temas actuales. Bueno, para hablar sobre Romila, Romila es licenciada en biotología, estudia biológica de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, tanto de pregado como de doctorado allá, se doctoró en La Plata en 2014. Pero, bueno, ya iba a aparecer en Europa, de hecho, trabajó en la Universidad de Tübingen, en Alemania, en Viena y ahora mismo también en la Universidad de Bonn, de hecho tiene dos afiliaciones, la Universidad de Bonn, un departamento de antropología de las Américas y también en la Universidad de Viena, vinculado con el departamento de biología teórica. Bueno, mi interés en grandes asco de Lumila es en el pueblo de América, acercándose mediante la morfología, la morfometría, y me imagino que voy a llevar esto. Y también, quizás, para agregar, está acá también en Chile para, bueno, conocer a nosotros, pues, está su trabajo y también está aprovechando, tomando algunas scans con su equipamiento de algunos cráneos aquí de nuestra colección del departamento de antropología. Bueno, sin más palabras, papá de Mía, quiero la palabra a Pico. Bueno, muchas gracias por medio y por la invitación, gracias a todos por venir a escucharme. ¿Se escucha bien? Tengo un poco mal la garganta, no es COVID, de solito, no es COVID, pero bueno, así que estoy un poco forzando la voz, pero espero que puedan escuchar todos cualquier cosa, analizan y tratar de hablar más alto. Se escucha bien, se escucha bien. Gracias. Bueno, el título de mi charla es Historia Evolutiva de los Humanos en las Américas, conexiones de perspectivas históricas y actuales en base a datos biológicos. Voy a contar un poco de una historia que muchos seguramente conocen, la idea es aportar algunos datos o conexiones nuevas, tal vez, para también situar el tipo de trabajo que yo estoy haciendo. Por este paso, ahí va. Bueno, entre las principales preguntas que ha habido, digamos, a lo largo de estos casi los ciencos años, en los cuales nos venimos preguntando acerca de la diversificación temprana de los humanos en las Américas, se pueden agrupar en estas tres como por ahí las principales, ¿no? Que existen, obviamente, muchas más. ¿Cuándo llegaron los primeros humanos al continente? ¿Llegaron hace mucho tiempo? ¿Llegaron de forma más reciente? ¿Quiénes eran? ¿Provienen de Asia? ¿Del este de Asia? ¿Del sudeste de Asia? ¿Hubo también modelos planteando que venían, podrían haber venido de África, de Europa, de Oceanía? ¿Y cómo es que se expandieron? ¿Cuáles son los mecanismos evolutivos que actuaron durante dicha diversificación? Esta es una de las preguntas que, bueno, a mí me interesa más aportar para responder. Obviamente no voy a, ahora, abordar esta presentación en todas ellas, pero, bueno, estoy también abierta a responder preguntas también al final de la charla acerca de las mismas. Bueno, ¿por qué una perspectiva histórica? Yo creo que, a mi modo de ver, es muy importante situar la historia de cómo entendemos el poblemento americano desde una perspectiva histórica, ¿no? Bueno, por un lado, porque en los últimos años creo que había una emergencia de muchos modelos. Pareciera que cada nuevo trabajo que se publica plantea un modelo nuevo, y, bueno, según mi punto de vista, esto no es necesariamente así. Yo tengo una visión más crítica, creo que hay, se pueden hilar, digamos, todos estos modelos, y eso es lo que voy a intentar un poco también hacer en esta charla, ¿no? A veces esas conexiones entre, para entender de dónde vienen los modelos que estamos discutiendo y debatiendo actualmente. Bueno, justamente está relacionado el top último, con tratar de establecer una trayectoria de ideas para entender, justamente, una red, cómo se van conectando esos modelos, y cómo surgieron, de dónde vienen, y cómo se fueron modificando, evolucionando. Y porque también yo creo que es importante entender la historia del conocimiento para poder establecer un mejor diálogo entre disciplinas, para poder trabajar interdisciplinariamente como muchos de nosotros queremos hacerlo. Bueno, no voy a entrar en detalle, esto es para simplemente mostrarles un cuadro que yo armé, que todavía está en construcción, mostrando como algunos de los hitos, y también algunos de los modelos, que se han utilizado para explicar el poblamiento de las Américas. Pero, bueno, esto es mucho, es muy complejo, de hecho es una versión simplificada. Lo que yo voy a hacer es centrarme en esta charla, en un poco narrar los debates en torno a el cuándo, la pregunta de cuándo llegaron, si el origen es antiguo y local, el origen es naciente, asiático, y también debates en torno a de dónde vinieron, si el origen es en Asia, como muchos de los modelos apoyan, o si hay un origen múltiple o más diverso de lo que se pensaba en algún momento. Después, quiero presentar algunas perspectivas que yo pienso que pueden permitir integrar, justamente, de distintos tipos de datos, y voy a situarles un poco en contarles de qué se trata mi proyecto actual. No voy a presentar resultados, que todavía no tengo, pero la idea es mostrar un poco dónde estoy yo situada, con qué datos estoy trabajando, y, bueno, en la próxima charla también tenga resultados para mostrarles. Entonces, empezando con los modelos en torno al origen antiguo y local, bueno, uno puede desarrollar tres puntos, uno tiene que ver con los primeros descubrimientos, y la consistencia entre humanos y la fauna, otro con el debate acerca de la forma del cráneo, y la forma del cráneo crónicocefánica, como siempre se ha asociado a una mayor actividad, y, por otro lado, a modo anecdótico, me gusta siempre compartir el modelo que desarrolló Cristino Amelino del origen de la humanidad, que creo que es interesante para reflexionar. Bien, voy a ir muy rápido por estas filminas, la idea es que muchos de ustedes ya saben, seguramente, que los primeros descubrimientos son de los esqueletos más antiguos, entre los más antiguos que existen en las Américas son aquellos del Agua Santa. Es interesante que son de los esqueletos más antiguos que se han encontrado, en la década de 1830, los cuales fueron adjudicados, en este momento, a humanos antiguos. Hechos antes que los neandertales, antes como erectus, es el primer reconocimiento que se hace de esqueletos fósiles, que se los considera que son similares a los humanos actuales, pero también antiguos, porque justamente estaban asociados por megafauna. Después también tenemos otros ejemplos, como el caso de Fontesuela, donde se encuentra un esqueleto por dentro de una caparazón de gliptodonte, y en ese momento, Cristino Amelino, que fue quien escribió este hallazgo, lo asocia a un tipo de práctica mortuaria antiguo. Después se consideró en realidad que no eran contemporáneos, esta caparazón de gliptodonte y el esqueleto humano, que en realidad se lo reciben a tardíos, lo trató hace unos años, pero bueno, es interesante para ver el tipo de preguntas e interpretaciones que estaban teniendo esos momentos. Por otro lado, no solamente el esqueleto asociado, porque estaba en las mismas capas, con la megafauna, pero también se han encontrado, como estos ejemplos acá, que se ven, huesos o restos de fauna con marcas que muestran cierta actividad antrópica. Como son estas marcas, huesos que en general son, como pueden ver, de megafauna extinta, y que tienen marcas antrópicas que habrían sido producidas, como por ejemplo esta estructura helicoidal, en momentos donde el hueso todavía estaba fresco. Entonces, estas eran otras evidencias que a fin del siglo XIX nos estaban mostrando la coexistencia de humanos en megafauna y la gran antigüedad de los humanos en Sudamérica. Hay otros ejemplos, como los ejemplos de la hueva fe en Chile, a las puntas colas del piscado, también que aparecen asociadas con megafauna. Bien, el caso de, ya entrando en datos más de tipo humano, morcológico, biológico, muchos ya saben que existe un continuum en el cual se clasifican muchas veces con distintos tipos de razones y de preguntas, la variación franiana, en estos dos extremos, el cual obviamente existe un continuum, en el cual, bueno, el hiperacicéfalo tiene esas proporciones en las cuales, a diferencia, el dolicocéfalo presenta una longitud de lo posterior mucho mayor, y más angosto, de lado a lado, y el dolicocéfalo presenta las proporciones contrarias, es decir, de una forma más bien redondeada. Ahora, ¿de dónde viene esta idea de asociar estos cráneos justamente del dolicocéfalo? Es una idea que persiste, ¿no? Y que está, de alguna forma, todavía en la academia y la seguimos reflexionando, ¿no? Si bien estas son formas que aparecen en distintos lugares, en los continentes, se sigue asociando este tipo de forma con una atribuidad mucho mayor. Bueno, justamente, son los cráneos del Agua Santa, que escribió Lund en la década de 1830, que escribió con más detalle en 1840, los que presentan esta morfología, y también los cráneos de Neandertales, cuando se encontraron ya, un poco más tarde, con esta morfología, los que hicieron que se asocie este tipo de morfología a una mayor antigüedad, en comparación con la morfología plagiocentral. Entonces, en base a estas ideas, bueno, y otras, es que Florentino Meguino, un naturalista aficionado, describe, en primer lugar, esto es interesante, él plantea un modelo, un cuadro, una filogenia que podemos ver ahí, en la filmina, es teórica, él plantea esa filogenia a nivel teórico, y después lo que va haciendo es, a medida que distintos reaccionados venían y le acercaban fósiles, él los iba tratando de ubicar en esa filogenia, a ver a qué especie pertenecían dentro de lo que es la filogenia humana. Entonces, bueno, en este caso les voy a mostrar el hallazgo de Montehermoso, que es una barranca, ahí sobre la costa atlántica, en la provincia de Buenos Aires, donde se encontraron, se encontró este fémur, que él lo consideró que era del tetra protomo, en ese momento, como ven, es parte de la filogenia humana, y que se encontró, según él, asustiado este atlas, que sí presenta, como pueden ver, características más similares, de hecho, es un atlas de homo sapiens, aunque el fémur, bueno, ahora lo vamos a ver en la persona que elimina, pero él considera que este atlas y este fémur pertenecen al mismo tipo. Y claro, como hay características que no son humanas, considera que este podría ser uno de los representantes de la filogenia humana. ¿Sí? Bien. Bueno, estas ideas tuvieron mucho eco en distintos lugares del mundo, ¿sí? Tanto los investigadores que estaban a favor, como otros que estaban en contra, ¿sí? Para aquellos, por ejemplo, que eran poligenistas, ¿sí? Como Schvalbe, Sergi, estas ideas fueron importantes porque de alguna forma le daban sustento a esta idea de que el hombre se habría originado más que un lugar en el mundo, ¿no? Para otros, para otros como Jarlika, en Norteamérica, no, digamos, todos estos fósiles en realidad pertenecían a humanos bien modernos, bien recientes, o había confusiones que tenían que ver con telestafonómicas o de otro mundo. Ahora vamos a ver más detalles. Ahora, ¿qué pensamos de la filogenia de Ameguino hoy, brevemente? Bueno, muchos de los... Ahí va. Muchos de los que se encontraban en los fósiles más basales, ¿sí? En realidad eran platirrinos, ¿sí? Eran primates, en muchos casos encontrados en la Patagonia, Argentina, pero eran platirrinos. El tetaprotomo, que te mostraba recién, con ese fémur que no era humano, claramente, y el atlas, bueno, el fémur resultó ser de un carnívoro, ¿sí? Y el atlas resultó ser de un humano. Respecto al diprotomo, otra especie que él planteó, bueno, también, era un homo sapiens, y hay especies que nunca se asignaron en algún espécimen, nunca se encontraron, y algo que es interesante es que muchos de los esqueletos que él describía como antiguos fueron fechados recientemente, bueno, hace 10 años, ya no es tan reciente, pero en los últimos años digamos, con técnicas que hoy en día consideramos válidas, y son de los esqueletos más tempranos que tenemos en el contenido. Entonces es interesante ver que había algo que Ameguino estaba viendo, digamos, de alguna forma, había muchos errores, claramente, como que el homo se origina aquí, digamos, un montón de errores. Pero había algo que él estaba describiendo en estas mafologías, que no estaba tan errado, ¿no? Esos son los esqueletos que tenemos más antiguos en la región parqueana, son alrededor de 9000 años, 9000, 8000, hay uno, el de Arroyo de Trías que se cruzó 10.000 años antes del presente. Entonces, había algo interesante que él estaba describiendo y que hoy en día seguimos, digamos, con esa mantenida de ideas. Bien, respecto al origen reciente asiático, bueno, voy a presentar tres puntos, uno que tiene que ver con el rechazo que hace Harlica, hacia origen local, de Ameguino, otro el modelo Globis, y otro los primeros modelos interdisciplinarios y el impacto que tienen hoy en día. Bueno, Harlica hace, con él se establecen de una forma esas visitas para controlar, para chequear, para revisar los testos geológicos, que después se mantienen en el siglo XX, se mantienen porque también, por ejemplo, el caso de Monteverde, vienen arqueólogos de Norteamérica a ver este sitio realmente en la temprana, lo mismo para hacer para Capivara, con los sitios de Nididón, pero bueno, se establecen más o menos en este momento. Cuando Harlica lo que hizo fue todos esos sitios, todos los reportes que se hacían en sitios tempranos, él, ya sea que le mataba los huesos para que los revisara, o él iba y visitaba también los sitios para ver si realmente constata si realmente era temprano o no. Pero, en la mayoría yo diría que en todos los casos él considera que no, que todos los restos esqueléticos, esqueletos humanos eran recientes, que había alteraciones taponómicas, él describía que la morfología de Olicosefala, a diferencia de la mayoría de sus contemporáneos, él decía que también estaban en grupos presentes, entonces que eso no era un rasgo que podría considerarse primitivo, bueno, después critica el tipo de métodos que se aplicaban, y no es menor que Harlica era el curador de las colecciones de Nolizonia, era una persona con mucho poder, una posición privilegiada, y sus ideas tenían un impacto muy importante para la disciplina, entonces él escribió un libro que es Erleman en Norteamérica y el otro Erleman en Southamérica, y donde básicamente puso una crítica detallada a todos estos casos de que parecen como tempranos, y que se han hecho un libro y que se han hecho un libro que se han hecho y que se han hecho ¿Se escucha? ¿Se cayó el audio? Ahora sí. Ahora sí. ¿Se escucha ahora? Bien. Bueno, entonces básicamente Harlica rechaza esta antigüedad tanto en Norteamérica como en Sudamérica, y considera que distribuido a las similitudes que él comienza a estudiar en morfología craneana, dientes, pero también entre poblaciones actuales, y con poblaciones de Asia, es uno de los primeros que de forma académica, porque ya se venía planteando, considera que los humanos entonces habrían llegado desde Asia, ¿sí? Desde Norte de Asia. ¿Funciona? ¿No? ¿No? Ah, ahí con el mouse, puede ser. Ah, porque hay una... ¿Pero? Sí, sí. Perfecto. Bueno, más o menos en la década del 20, ¿sí? Empiezan a aparecer sitios arqueológicos que, donde se presentan como en estos casos que son paradigmáticos el de Folsom y el de Glovis, ¿sí? Donde aparecen, digamos, actividades antrópicas o interpretaciones, digamos, como por ejemplo la punta de proyectil bifacial, las estrellas de visonte, como es el caso de Folsom, ¿sí? Lo mismo en el caso del sitio de Glovis, donde en realidad ya se empieza a aceptar, digamos, la contemporaneidad de forma más consensuada, ¿sí? Entre megafauna y humanos. Y con esto, bueno, la aceptación de la gran antigüedad de los humanos en las Américas. Después, más tarde, en la década del 50, se desarrollan los métodos de radiocarbono y estas fechas, digamos, o estas cronologías, estas instituciones son confirmadas, ¿sí? Bueno, entonces, el modelo Glovis se establece de una forma en la cual aparecen sitios, bueno, empiezan a aparecer sitios con este tipo de contexto, sobre todo en Norteamérica, pero bueno, algunos sitios se encuentran también en Centroamérica, ¿sí? Y se establece de una manera tal que se plantea que, digamos, los humanos habrían entonces migrado, como tienen fechados sus sitios Glovis, que son posteriores a alrededor de los 12.000 años tempranos, se plantea entonces que cuando se abren, digamos, estas masas de hielo, ¿sí? Que existían en Norteamérica, se empieza a formar ese pasadizo, ese corredor, esa sería la instancia en la cual los humanos empiezan a entrar a las Américas, lo cual, para este modelo, cierra de una forma perfecta, ¿no? Por la cronología, porque ese es el momento donde justamente se empieza a formar este corredor. Sin embargo, este modelo tiene algunos problemas, sobre todo cuando intentamos pensarlo o aplicarlo para Sudamérica, que se intentó hacer durante mucho tiempo. El registro de Sudamérica es muy diferente, ¿sí? Al registro de Norteamérica, es bien distinto. Hay problemas en extrapolar, digamos, y extender un modelo que aguanta durante muchos años, sobre todo cuando se describió, por ejemplo, el sitio PEL. es de una forma muy simplificada, porque todos estos sitios que justamente presentan, muestran, digamos, humanos cazando megafauna, ¿sí? Cuando en realidad en Sudamérica el registro temprano que tenemos es diferente, ¿sí? Estamos en Monteverde, por ejemplo. Entonces, es una forma muy simplificada de considerar, digamos, la expansión, pero también el modo de vida de sus primeros humanos. Y además, bueno, justamente reduce la presencia humana a momentos posteriores al final de la última elección. Bien. En la década de 80 surge este proyecto que creo que fue muy interesante, la iniciativa, la cual intentan combinar datos lingüísticos, dentales y genéticos, que en realidad eran de distintos individuos, la calidad de los datos lingüísticos, dentales y genéticos en ese momento también era muy diferente de lo que se tenía, digamos, de lo que se preparó para este paper en particular. Pero bueno, es un modelo que tuvo muchísimo impacto y tiene impacto hasta hoy en día. Este trabajo fue realmente muy importante para los trabajos en volumen americano. Y básicamente plantean el modelo entre tripartita de las tres migraciones. Una migración que yo nomina la Merindia, que constituiría la mayoría de los grupos de las Américas, de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. La TRI, NADN y alerta esquímos que son mucho más recientes y están restringidas al norte del continente. Del continente norteamericano, inclusive. Estuvo muchas críticas a este modelo y sigue teniéndolas, pero lo interesante es que también ha sido retomado, sobre todo por muchos investigadores que trabajan con genética. Bueno, voy a pasar los resultados fundamentales. El tiempo va corriendo, voy a pasar. Las evidencias genéticas, bueno, el primer trabajo que se publicó, que en realidad no es con datos antiguos, sino con datos modernos, de genéticas, fue el de Reich, donde retoma él, de forma muy clara, el modelo de Greenberg y colaboradores que trabajan recién, planteando que sí, que hubo una única población fundadora con estas tres oleadas que corresponden con las tres oleadas que había planteado unos 80 mismos y colaboradores. Y de alguna forma otros trabajos que se han ido publicando luego, posteriormente, un poco siguen la misma línea, de una oleada única dando origen a todos los individuos de las estadounidicas. Con algunos matices y obviamente a medida que pasa el tiempo tenemos más detalles de los tipos de migraciones y la cantidad de migraciones, pero básicamente la idea yo creo que es la misma. Bien, respecto al origen asiático pero más antiguo, hay sitios que desde la década, bueno, desde el mediado del siglo XX, que se presentaron y que todavía hay mucha resistencia a considerarlos digamos según los fechados que hoy les proponen, algunos de estos sitios son esos que están ahí, en estas timinas como Talma Talma, que sojaban los 60, Pedra Furada, Piqui Machai, Monteverde, el segundo componente de Monteverde, que es antiguo, el más reciente digamos, sí que hemos aceptado por todo el mundo, pero el componente más antiguo todavía hay mucha discusión. Respecto a los sitios preclogues, entonces, en un punto pareciera que se habría establecido un debate que es hasta geopolítico, ¿sí? Ustedes ven lo que marqué en este, este es un trabajo de Lynch, ¿sí? del año 74, donde, donde él critica todos estos sitios preclogues y estas ideas de una ocupación más temprana que hoy, y es muy interesante ver las palabras que utiliza, que tienen, por ejemplo, una forma hasta despectiva, ¿no? De criticar las evidencias que los colegas estaban trabajando por muchos años, ¿no? Entonces, ese debate se convirtió en un debate, no lo digo yo, claro, en un debate de tipo geopolítico, ¿sí? En el cual las evidencias en Sudamérica había mucha resistencia, aceptadas, y yo creo que de alguna forma todavía las hay. Yo creo que de alguna forma este debate, ¿sí? Que existía en el fin del siglo XIX, el principio del siglo XX, ¿sí? Entre Ameguino tratando de defender una ocupación bien temprana, extremadamente temprana, incluso por el origen humano aquí, Haglica tratando de debatir, ¿no? Y criticar todos los sitios tempranos que aparecían en el mundo, consistió, ¿sí? Durante, ya mediados a fines del siglo XX, donde se establece este debate pre-Clovis y Clovis, ¿sí? Con investigadores tratando de generar estos sitios tempranos, ¿sí? Y otros intentando plantear que no. Esto consiste por el día, y es interesante ver las conexiones. Bueno, sí, a partir de la década del 70 se empieza a plantear el modelo de la ruta costera, donde, bueno, el trabajo de Flavner, que es pionero en su sentido, que empieza a plantear en realidad una ruta a través del Pacífico, ya no la ruta del Corredor, ¿sí? Que les gustaba antes con los sitios Clovis. Lo importante de esta ruta es que permite justamente aceptar clorologías más tempranas que 12.000, 13.000 años como las que había en Norteamérica, entonces permite explicar, interpretar la evidencia de sitios, incluso sitios sudamericanos que también son tempranos, que hasta contemporáneos con los sitios del norte, ¿no? Bueno, también hay evidencia genética que de alguna forma apoya la ruta, voy a ir un poco más rápido, porque me doy cuenta que hay mucho, y esto llevó a que se plantee el modelo de incubación en Beringia, que es un modelo que hoy en día está vigente, ¿sí? Donde en realidad lo que se plantea es una migración o varias migraciones desde Asia, ¿sí? Un periodo muy largo de estadía en Beringia, ¿sí? A partir del cual distintas poblaciones se habrían divertido incluso en distintas oleadas hacia el sur, empezando por Norteamérica y después yendo al sur del continente, ¿sí? Este modelo, bueno, fue planteado al principio con evidencia genética y hoy en día hay información también arqueológica que lo apoya, es un modelo realmente igual y morfológica, dental también, es un modelo importante. Bueno, esta es una evidencia. Entonces, hoy en día lo que se está discutiendo ya, obviamente, superamos la discusión pre-Clobis, por suerte, y ahora estamos discutiendo en realidad si la ocupación humana en las Américas es previa o posterior al último máximo glacial, ¿sí? Y aparecen en estos sitios que generan también mucha discusión, mucho debate, como, bueno, ese sitio se rudimáctodon en Estados Unidos que tiene 130.000 años antes del presente, ¿sí? Donde aparecen huesos de magafauna con supuestas marcas de cortes y esa antigüedad, eso nos lleva ya a repensar si, bueno, llegó en ese momento que se publicó el trabajo a pensar si, bueno, si fueron homo sapiens o es otra especie la que había estado llegando al continente, en ese momento se estableció ese debate, después otro sitio ya con monologías, bueno, no tan tempranas como esa, como el sitio de México, Chiquiú y Tecai, y como el sitio de White Sands, que también es reciente la publicación, donde ya se plantean las monologías entre, como pueden ver, 26.000 a 19, 23.000 a 21.000 años, ¿sí? siguen siendo tempranas, porque siguen siendo pocas las evidencias que tenemos para este periodo, y bueno, y el debate sigue, pero es interesante que se vayan encontrando cada vez evidencias un poco más tempranas, ¿no? Bien. Ahora vamos a hablar un poco de los múltiples orígenes, porque si bien el origen asiático, ¿sí? en las Américas está aceptado, aparecen algunas otras variantes, o algunas evidencias que nos permiten pensar que es mucho más complejo el panorama. Entonces, me voy a remontar, porque, como saben, me gusta la historia, me voy a remontar a Paul Rivetsy, que fue uno de los primeros, pero bueno, estas ideas vienen ya también desde antes, desde el siglo XIX, que plantea que, en realidad, sí, muchos seres humanos en las Américas llegaron desde Asia, pero no solo desde Asia, sino que también hay evidencia geológica, etnográfica y lingüística que muestra que habrían llegado desde lo que hoy se denomina Australasia o Oceania en general. Estas ideas también fueron desarrolladas por Antonio Méndez Correa, que es un antropólogo portugués, que él incluso planteaba una migración a través de la Antártida, ¿sí? Desde Oceanía, pasando por la Antártida y llegando por el sur de Sudamérica y migrando hacia el norte. Bueno, mucho más recientemente, a fines de la década del 80, sobre todo durante los 90, dos antropólogos sudamericanos, Walter Neves, brasileo, y Hector Cucharelli, argentino, plantean este modelo que, de alguna forma, yo creo que está conectado con estas ideas que otros venían desarrollando acerca de la existencia de ciertas conexiones, ¿sí?, de Sudamérica con Oceanía. Ellos plantean este modelo donde ven, escriben, en base a morfometría cráneana, ven que los individuos más tempranos de las Américas presentan asociaciones, ¿sí?, similitudes con individuos de Polinesia, Oceanía en general, y, mientras que los amerindios sí presentan más similitudes con los individuos del noreste de Asia. Entonces, en base a eso, plantean el modelo de los dos componentes donde habría habido una primera migración más antigua, ¿sí?, de la cual linajes del sudeste de Asia habrían llegado, migrado, pasado por Beringia y poblado del continente americano, ¿sí?, y una algo mucho más reciente a partir del cual linajes de poblaciones humanas del noreste de Asia, ¿sí?, habrían migrado al continente americano. Ese modelo, de alguna forma, persiste hasta ahora. Hay muchos trabajos genéticos que, sobre todo, que lo que hacen es partir de testear este modelo para, como hipótesis nula, ¿sí?, pero bueno, ahora se los voy a mostrar más adelante. Estos son trabajos morfológicos de Mark V y de que muestran también patrones de diferenciaciones entre humanos y Sudamérica más antiguos y más recientes, ¿sí? y trabajos genéticos que muestran primero el trabajo de Scoglum con poblaciones contemporáneas, más recientemente este trabajo de Araujo Castro y Tilba, también con poblaciones contemporáneas, donde muestran que hay determinadas poblaciones, sobre todo en el caso del trabajo de Scoglum de la Amazonia, ¿sí?, del sur de la Amazonia, la región del Mato Grosso, que presentan, digamos, similitudes, estamos hablando de datos genéticos, ¿sí?, de poblaciones actuales con poblaciones también de Océano, ¿sí? Este trabajo más reciente del año pasado de Araujo Castro muestra lo mismo, pero no solo encuentra, ¿no?, muy chiquita imagen, no solo en esas mismas poblaciones, calipián, que son las que escribió Scoglum, sino que encuentra esa misma señal, ¿sí?, en otras poblaciones del norte de Perú, ¿sí? Pero, porque claro, digamos, hasta el filmín anterior podríamos decir, hay un trabajo también reciente donde se muestra migraciones a través del Pacífico, desde Oceanía, hace más o menos mil años, mil años antes del presente, entonces podríamos pensar que esas similitudes entre las poblaciones de Amazonia y Oceanía podrían ser algo reciente, pero también tenemos similitudes de algunos individuos antiguos, y como es este caso de Moreno Mayer, un individuo del Agua Santa, en Brasil, que tiene un fechado de 10.000 años, y también presenta esas similitudes genéticas con individuos de Oceanía. Hace una semana se publicó este trabajo, hasta ahora este individuo del Agua Santa era el único antiguo que presentaba estas similitudes, entonces, muchos investigadores incluso pensaban que podría haber sido un error metodológico, incluso el trabajo de Cosimo Post, muchos plantean eso, que como no pudieron replicarlo, eso podría ser un error metodológico en la asociación. Pero hace una semana aparece este trabajo, y en este trabajo se plantea, bueno, se plantea muchas cosas, pero también plantea que un individuo de Panamá, que tiene una antigüedad de 2.000 años, más o menos, presenta también esta similitud de forma también con un porcentaje similar, que es un 3%, con individuos de Oceanía. Además, en este trabajo, bueno, lo que describen ellos es que estos individuos que presentan estas similitudes con Oceanía también presentan un componente más alto, una señal de Lizobana respecto a los óleos. Así que, bueno, el debate, como pueden ver, sigue, no se terminó, tal vez puede terminarse, creo que hay mucho por hacer, pero bueno, que haya aparecido otro individuo, ya creo que se está diciendo que hay que repensar las cosas y que no necesariamente podría ser otro error metodológico. Bueno, ahora les voy a contar un poco lo que hice yo y lo que estoy haciendo ahora. Ya hace unos años hicimos un trabajo con un grupo de colegas en el cual son dos trabajos porque uno hicimos comparando muestras de Argentina, norte de Chile, Brasil y Colombia, la idea es que comparamos muestras del holoceno temprano y del holoceno tardío y calculamos un estadístico que es el delta del inch que está aquí, donde, en base a la variación interpoblacional de muestras tempranas, muestras tardías y al tiempo que se separan unas de otras, lo que hicimos fue poner a prueba si los factores que son de tipo aleatorio son suficientes para explicar la variación a lo largo del tiempo o si tenemos que recurrir a otros factores de tipo no aleatorio para poder tener la evolución de las muestras y bueno, los resultados mostraron que sobre todo las muestras de, la idea es que si el valor de delta del inch cae dentro de este rango, la variación aleatoria es suficiente para entender esa evolución a lo largo del tiempo. Ahora, si el valor de delta del inch cae por encima o por debajo, entonces no, hay que recurrir a otros factores, como pueden ser aquellos relacionados no solamente con la deriva sino con la selección o la necesidad fenotípica. Lo que encontramos es que para muestras de la Argentina, de Brasil, de Perú, no caía el valor adentro del rango, es decir, selección natural, la necesidad fenotípica, otro tipo de factores estarían explicando la evolución de esa evolución. Pero para el caso de Chile y el caso de Colombia pareciera como que habría habido, al menos con estos individuos que estábamos comparando con estas regiones, cierto aislamiento geográfico tal vez, por el cual la deriva podría explicar de forma completa la evolución de estas poblaciones. Para hacer esto, bueno, utilizamos una base de datos, claro, que estudian limitaciones, una base de datos que es muy completa, que es la base de datos del doctor Cucharelli, pero que son medidas de tipo lineal describiendo determinados componentes tan infuncionales, que es su método de trabajo. Entonces, ¿qué estoy intentando hacer yo ahora? Bueno, estoy intentando hacer como una play de estudios a través de estudiar sobre todo el laberinto ocio del río, en combinación con la variación del cráneo. La idea es que, bueno, como la mayoría de los que estamos acá, todos los antropólogos biólogos, creo, sabemos, el cráneo es una estructura muy compleja, digamos, depende del módulo que estemos estudiando o si estamos estudiando el cráneo de forma completa y depende de qué población estemos estudiando, vamos a encontrar distintos tipos de cereales. Muchas veces el cráneo es útil para reconstruir en su totalidad la historia poblacional, muchas veces, por ejemplo, sabemos que las estructuras natales nos permiten estudiar adaptaciones como, por ejemplo, relacionadas con el clima, con la actitud, todo lo que es mandíbula, maxilar, en lugares donde están insertos los músculos masticatorios, nos dan información acerca de qué tiene que ver con la dieta de distintas poblaciones, entonces, el cráneo total, en su totalidad, es una estructura compleja, pero que, estudiado de una forma sistemática, nos provee un montón de información acerca de todos estos factores no aleatorios. Por otro lado, el laberinto oceoloído nos proporciona, y hoy en día se considera que es una de las estructuras esqueletales que tienen mayor mayor señal filogenética, en el sentido de que su variación presenta una variación, una correlación muy fuerte con los datos de tipo genético. ¿Qué pasa? Esta estructura termina de crecer de forma temprana, ya de forma intrauterina, es decir, no tiene influencias de tipo ambiental durante el crecimiento del desarrollo del individuo. Por eso es que una estructura más bien conservada nos estaría brindando este tipo de información que tiene que ver con la historia poblacional. Entonces, bueno, yo quiero estudiar muestras de varios lugares como pueden ver de Sudamérica, sobre todo muestras tempranas para entender cuán diversos eran esos primeros individuos que llegaron a las Américas, pero también estoy interesada en estudiar secuencias necrónicas en determinados lugares donde las muestras no nos lo permiten, porque muchas veces tengo en escuetas, para tratar de entender, un poco, replicar esos estudios que hice con las medidas craniométricas lineales, para tratar de estudiar la variación a lo largo del tiempo y entender justamente la influencia de todos estos procesos en la diversificación de las colecciones de Sudamérica. Bueno, ese tipo de trabajo, no me voy a entrar ahí. ¿Cuáles son los desafíos? Y ya esta es la última parte de la charla. Hay una serie de desafíos que yo creo que nos enfrentamos en los próximos años para seguir trabajando en temas relacionados con los interamericanos. Son muy diversos. Uno tiene que ver con, bueno, establecer comparaciones, yo creo que es muy importante, justamente, con individuos del norte y del sudeste de Asia de la forma más fuerte, para realmente tratar de discernir el origen geográfico de la población ancestral de la cual habrían derivado, o los orígenes geográficos de las cuales las poblaciones americanas habrían derivado. Yo creo que es importante establecer conexiones con Asia. Por otro lado, necesitamos más fechados radiocarbónicos directos, cuando estudiamos esqueletos humanos es muy importante. Este es un trabajo de Pratt reciente donde hacen una comparación de los fechados no solamente en esqueletos humanos, sino en todos los fechados del primer año temprano. En otro trabajo, nosotros hicimos una análisis de dónde provienen, para ver si hay algún tipo de sesgo relacionado que lo hay con el tipo de ambiente, de dónde proviene la mayoría de los fechados radiocarbónicos. También tiene que ver con la historia de las investigaciones, por ejemplo, Perú. Hay lugares que fueron investigados de forma más intensa que otros, como Amazonia, donde la conservación también es pobre. Y por otro lado, establecer una agenda disciplinaria, combinar datos, en este caso estoy dando datos biológicos más que nada, pero la idea es entenderlo a otras disciplinas. Por ejemplo, los datos perénticos que nos hablan los antiguos de una variación muy baja, cuando se comparan individuos de distintos extremos del continente, pero los datos antiguos morfológicos nos dicen todo lo contrario, que la variación es muy alta. Entonces, ¿a qué responde? La idea es tratar de discernir a qué responde este acople, ¿no? Y bueno, algunas de las explicaciones pueden ser distintas tasas de cambio, qué tipo de datos, el impacto de distintos factores y trajectores de herencia diferentes, pero creo que es importante poner en conjunto, combinarlos con unos en conjunto y discutirlos para tener un mejor entendimiento. Bueno, otro desafío tiene que ver con eso, con tratar de integrar, cuando integramos datos biológicos, morfológicos, genéticos, incluso arqueológicos, tipo cultural, tener presente que la herencia digamos cultural, el comportamiento, genética, epigenética, está operando en todos los procesos. no solo la herencia genética la que tenemos que tener en cuenta, sino otro tipo de procesos nos van a proveer, en este caso, que es un poco lo que plantea el marco de la síntesis evolutiva extendida, nos van a proveer una estructura mucho más completa para poder entender, combinar todos estos tipos de datos. Bueno, otro desafío tiene que ver con establecer colaboraciones de tipo balanceadas, hace poco estuve en la lab, estuve discutiendo mucho el tipo de colaboraciones que existen hoy en día, entre colegas del norte global, lo que se dice hoy en día, con el sur global, es un desafío para la próxima década también, de cómo trabajamos, cómo colaboramos, integrar también el diálogo con las comunidades, como antropólogos es algo que tenemos que tener en cuenta, no solamente por las distintas narrativas de las comunidades, tratar de integrar, eso también estuvo discutiendo en la lab, como muchas veces hay narrativas de la ciencia que causan mucho daño a las comunidades y que tienen cuidado en cómo se plantean las cosas, por ejemplo, basado en las oportunidades, es algo que podemos debatir, una agenda común, creo que estamos estudiando la historia del pasado, tenemos que también entender la agenda de las comunidades comunitarias, cómo podemos nosotros generar conocimientos que les sea útil, y bueno, muchas tardes también con la justicia social, y bueno, acá voy a dejar, pero estoy abierta a preguntas, también me pueden inscribir a mi correo o a vos contigo. Muchas gracias. Gracias, Lumina. por su charla, de hecho, me gustó mucho cómo el espectro de información y también llegando a esta actualidad de nuestros enfoques de la investigación, de hecho, cómo el tema de incorporar, incluir como a las poblaciones primarias, digamos, aquí Chile es súper importante también, pero bueno, quiero dejar, abrí el foro para preguntas o comentarios. Ya, Moira, ¿tienes una pregunta? Gracias por la interna, que fue muy buena. Me preguntaba como por qué le diste a esa población en particular, o sea, solo por la variabilidad morfológica que mencionaste o por otros factores y también según entendí vas a trabajar solo con datos genéticos o también no, morfológicos, de hecho. Ah, sí, sí. Porque eso, ¿cómo lo vas a hacer con el tema de que son analistas y destruidos? Bueno, gracias, gracias por tu pregunta. Voy a empezar por la segunda, entonces. Bueno, mi trabajo es morfológico en realidad. Yo voy a hacer, estoy haciendo tomografías que no son destructivas, si uno las hace con los parámetros que no destruyen el ADN. Así que estoy usando, a ver, lo bueno, yo creo que tiene este método es que es una forma, digamos, no destructiva de analizar, de poder estudiar la historia poblacional, ¿sí? Lo cual permite incluir más muestras porque los datos genéticos al ser destructivos permiten, digamos, incluir tantas muestras, entonces se pierde un poco por ejemplo la variación intrapoblacional, ¿no? Que no puede ser estudiada de mismas formas, entonces yo creo que la ventaja de los trabajos monofológicos es con esas, ¿no? Que nos permite una gran cantidad de muestras al ser no destructivo, ¿sí? Y, bueno, el laberinto óseo que nos puede estudiar nos permite reconstruir la historia poblacional, ¿no? Es una señal importante de la historia poblacional. Y voy a combinar con datos que te he publicado, si no los hubiese, por ejemplo, de los mismos individuos, seguro, seguro, pero yo no voy a la primera pregunta que me hiciste, ¿ah, cómo elegí las poblaciones, los individuos, las muestras? No, es un poco en base a lo que, digamos, lo que sé que está disponible, que existe, lo que yo ya tenía, digamos, redes establecidas por colegas que querían colaborar conmigo, entonces empecé por donde, por lo que ya tenía y después empecé un poquito a expandir por ese lugar, pero también justamente retomando los trabajos del doctor Cucharelli, partí de su base de datos, a ver qué le había estudiado, era un buen comienzo para ver lo que existe, ¿no? Porque son pocas las muestras, sobre todo las tempranas. Hay 118 esqueletos tempranos fechados ahí. Gracias. Un abrazo. ¿Otras preguntas, comentarios? Yo quería hacer una pregunta por ti para... Sí, perdón, me hizo la situación que la presentó y quería preguntarte un poco al respecto de cómo lidiar con la falta de datos hacia... ¿Cómo ves el problema? Porque finalmente de alguna manera siente que se puede jugar súper bien avanzando con datos, pero es como el blind spot en una zona, etcétera, que... ¿Cómo ves eso? Bueno, por realidad... Hay pocos y la conservación es mala. Y no es muy fácil ponerlos juntos, ¿no? Porque hay uno por aquí, uno por allá, pero hay algunos. Yo voy a trabajar, estoy trabajando ahora en particular con dos colecciones, una es la de la Agua Santa, que es la colección clásica, y otra es Encerrada de Capibar, que es una colección que ha sido un poco olvidada y que ahora la idea es traerla un poco de vuelta y después algunas otras también del este de Brasil, del nordeste. Pero sí, Amazonas es un... No hay muchos esqueletos y quizás para lo que esté haciendo la reforma inmediata no había esqueletos de Amazonas, pero la idea sería integrarlos en futuros estudios, porque algunos hay y es cuestión de integrarlos. ¿Es de generar limitaciones de punto de vista metodológico? ¿Crees tú o se puede en el estado de observación? ¿No puedes obtener quizás ciertos datos o números, etcétera? ¿Tú crees que eso siempre va quizás a generar algún precio de gravite? Sí. Bueno, la conservación lo que impacta más es en... En mi caso ahora que he estudiado el petrozo, bueno, a medida que se estudia el caño completo por el petrozo como mostraba, ¿no? Pero muchas veces cuando la conservación es mala, bueno, el petrozo se conserva dentro de todo, al ser bastante denso, se encuentra. Pero... La conservación, digamos, cuando es mala, lo que no permite es hacer fechados. Entonces, es muy difícil a ver, con todas las estudios que apuntan a ver la evolución, si uno no tiene fechados, ¿Dónde ubicás esta muestra? Entonces, bueno, quizás se puede hacer un equipo espacial, pero no a nivel del proyecto de evolución. Entonces, sí, claro, hay limitaciones con las muestras, pero bueno, yo también creo que hay que hacer lo mejor que uno pueda con lo que está disponible. ¿Otras preguntas, comentarios? Jermán, Andriques, por favor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Lumila, por tu interesante conferencia. Me llamó un trastorno del esqueleto esto dentro del gliptodón, y me puse a buscar, y es muy, bueno, muy bien, disculpa que lo diga así, pero en general, ahora es muy divertido leer a Mequino, pero en su época, el tipo estaba convencido, y realmente hizo un esfuerzo enorme. Lo interesante es que puso los temas tan, tan, de manera tan audaz, que obligó a la gente hasta el día de hoy a seguirse preguntando realmente hasta dónde se puede plantear esto, ¿no? Pero bueno, mi pregunta tiene que ver con, te agradezco el dato de ese gliptodón, nosotros tenemos un material de, de, un sexto natural de París, el gliptodón que se llevaron justamente de Argentina, y lo volvimos a imprimir, lo conseguimos, y es bonito contar estas anécdotas a la gente que va al público en general a conocer este material. Pero bueno, mi pregunta tiene que ver con, ¿qué, qué piensas tú respecto de, cuando tienes una data genética, más que esté conservada depende del marcador, ¿cierto? O sea, si tú ocupas marcadores muy finos a nivel de snit, tú puedes tener una, puedes describir una, una señal de variabilidad bastante alta dependiendo también de la cercanía de las poblaciones. Pero respecto de los datos morfológicos, ¿cómo ves tú el problema de la baja heredabilidad del cráneo, en general, de los huesos del cráneo, a partir del clásico de Martínez Abadía, con el material de Hallstatt, ¿no?, de los cráneos decorados, que te da una heredabilidad la más alta, de 0.43, según recuerdo en nasal, pero el ruido ambiental es fuertísimo, a diferencia de los dientes, que sí tiene, en los dientes anteriores, tiene sobre 0.9 de heredabilidad en sentido estricto, o sea, tomando en cuenta la genética, solamente la herencia del factor de genética aditiva. Entonces, quería, si, ¿podrías, por favor, comentar eso respecto de los resultados que esperas obtener en qué medida? Por ejemplo, el efecto que le da a Martínez Abadías de sexo o incluso con deformación. Hay un fuerte efecto cuando hace el trabajo con mediciones lineales y corre los respectivos anovas. Eso, no sé si podrías comentarlo, cómo empiezas a enfrentar este problema que es insoluble porque así es la heredabilidad del tráneo. ¿Cómo lo piensas tomar en cuenta? Sí, bueno, gracias Germán por tu pregunta. Quiero agregar respecto al principio también de Ameguino que algo que me parece interesante justamente de retomar y traerlo de vuelta porque él puso también, bueno, hay otros en este momento, ¿no? Pero en este caso hablamos un poco más de él, puso la antropología sudamericana, la discusión en el debate internacional. Más allá de esos errores y confusiones y que hoy en día lo vemos de otra forma, ¿no? Pero es muy interesante ver cómo lograron en ese momento poner estas discusiones que estamos estableciendo hoy en día y hoy en día sí son internacionales pero ellos lograron llevarlos a este plano, ¿no? Entonces yo por eso creo que puedo lo trato de recatarlo, recatarlo y presentarlo. Respecto a, bueno, yo decía que a la pregunta que quieran hacer, ¿no? Claro, yo creo que distintos módulos del cráneo tienen, digamos, es tan compleja la estructura que por eso de alguna forma yo lo que quiero hacer es mediante el estudio del oído tratar de comparar, ¿no? Y controlar de alguna forma por este tipo de variación que se pueda tener en distintos módulos craneales. Entonces, la idea es ver qué pasa, ¿no? Sobre todo qué pasa con las fuertes en Sudamérica porque yo creo que eso digamos, no se puede emoscarizar, ¿no? cambia realmente mucho en función de cada muestra, ¿no? Una cosa es cuando uno estudia escala global, una cosa es cuando uno estudia escala continental o más acotada geográficamente yo creo que varía. Entonces, por ahí, la idea de poder usar datos genéticos que estén publicados, por ejemplo, o usar también el labrito doceo del oído en combinación con los datos morfométricos creo que nos puede dar un poco más de información de qué otros factores, ¿no? Son esos que estamos viendo cuando estudiamos la variación genétrica en general. No sé si respondo. Sí, muchas gracias. Gracias. ¿Otras preguntas o comentarios? A mí solamente en las fechas como de los sitios más antiguos como Monteverde y Venezuela de Taimor, Taimor. ¿Y cómo van seguros tú ves estas fechas? No sé, metodógicamente, etcétera, pero ¿lo viste un poquito antes? Hay que preparar con un grano de sal. Sí, sí, bueno, es difícil porque depende mucho de a quién le pregunten, ¿no? Van a decir algo diferente. Yo, al no ser especialista tampoco en radiocarbono, lo único que puedo decir es que hay que seguir fechando y hay que seguir trabajando. Pero no me parece, yo sé que hay gente que tiene una cultura más extrema de que hay que descartarlos en estos sitios, hay que dejarlos de lado, que traen más ruido, escuchados, que se dicen, pero que no, que no necesariamente, que no tenemos que descartarlos, que hay que seguir trabajando. Hay sitios que fueron descartados desde mucho tiempo, todavía están en tela de juicio, en duda, pero me parece que todavía hay trabajo por hacer, que puede tener que ver con más excavaciones, con refinar, fechar de nuevo, con métodos más modernos, pero no, yo no creo que haya que descartarlos, creo que siempre estamos de alguna forma encontrando algo un poco más antiguo, y siempre que aparece algo más antiguo, nunca es aceptado, siempre, de hecho, es rechazado, con mucha cautela tomado en cuenta, entonces, por eso me parece que todavía no habría que descartar, nos estamos sorprendiendo para una fecha más antigua, que parece forma novedosa, entonces, creo que hay que tenerlo en cuenta, sí. Ok, no sé si hay más, pero, sí, lo que pasa es que sigo interesado por un tema del laberinto, creo que una técnica súper novedosa, no la conocía, ya, entonces me gustaría que nos explicaras un poquito más como qué es lo que tú esperarías encontrar, no, no sé tan específico de lo morfológico, pero sí también como si de alguna manera, claro, que estás buscando variación entre poblaciones o respecto a los diferentes linajes, cuál es el punto de corte, por así decirlo, para poder establecer esa diferencia, no sé, como desde el punto de vista más morfológico, o sea, o más metodológico, me interesaría por lo menos una, una así breve síntesis, sin pensar, claro, como bien tú dices, que claro, puedes combinar con otros elementos, como genética, por el resto de la morfolología de la gramiana, pero en específico, el laberinto del oído, ¿qué es lo que tú esperas obtener? Sí, sí, bueno, tengo muchas preguntas en realidad con el laberinto, así que hay muchas cosas que espero obtener, con suerte, bueno, yo tengo que morfometría exactamente, entonces en este momento estamos definiendo un protocolo, sí, no me explayé mucho desde la charla porque había muchas cosas, estamos definiendo un protocolo porque no es fácil tampoco trabajar con, bueno, tomografías médicas, con microtomografías, las resoluciones diferentes, no estamos definiendo un protocolo pero la idea sería tratar de describirlo de una forma, tamaño, lo más, lo mejor posible, y qué espero encontrar, bueno, una de mis preguntas tiene que ver con, como decía en un rato, cuán diversa, cuán heterogénea, digamos, esa primera, esas primeras, o esa primera camada de vivos que llegaron, ¿no? Claro, los cicletos que tenemos son, los más antiguos, 10.000 años, no son los primeros que llegaron, porque tenemos evidencias, ¿no? Desde 14, al menos, entonces ya sabemos que son muchas generaciones más recientes, digamos, son descendientes de los primeros en vivos, pero yo creo que estudiando la variación de ellos, por ejemplo, en comparación con la variación cráneo métrica, variación genética, uno puede, digamos, quisiera pensar que el laberinto del oído va a presentar algo intermedio, tal vez, entre la variación genética y la variación pulcránea, ¿no? Como la variación cránea va mucho más, no mucho más, variable, no variable, pero más diversa, más heterogénea, y la variación genética que siempre muestra una variación más acotada. También espero que ciertas regiones, por ejemplo, la Agua Santa, siempre se ha descrito como una población, bueno, porque hay 30 enemigos, entonces a veces se escriben como una población que son contemporáneos, más bien homogénea, no son muy diversos, ¿no? Los trabajos del Pantanueve, Marcube han descrito de hecho, con esos trabajos ellos consideraban que los primeros humanos eran bien homogéneos, porque habían estudiado más de cerca los individuos del Agua Santa que estaba ese tipo de datos. Ahora Marc, cuando estudia los individuos de México hace unos años, los individuos tempranos de México de Pantana Roo, ve que no, que individuos de México, de la geográfica acotada, son muy diferentes entre sí, comparados con otros individuos de los artículos. Entonces, yo me inclino a pensar que había una heterogeneidad, que quizás tenga que ver justamente con la combinación de distintos linajes del norte y del sur de Asia, ¿no? Había algo que estaba ahí, digamos, que estaba incorporando cierta complejidad, yo creo, en torno a variación de la población ancestral. Y esperaría que el laberinto nos muestre, digamos, por ser una estructura más conservada, no es una posición intermedia entre lo que es la variación craniométrica y la genética, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, no se ha hecho eso todavía, así que, no se han hecho trabajos tampoco con los mismos individuos comparando genética y oído medio ni con los datos craniométricos. Esto es lo que son muy profesores. Perfecto, gracias. Bien, ¿qué queremos un paso de una hora? Bueno, muchísimas gracias nuevamente a ti, Jumila. Gracias, también. Gracias por estar aquí en la interrupción. También, pues, agradezco que estés acá y en línea por su asistencia y contribución a la discusión. Y, deseo una muy buena tarde y ojana hasta muy pronto. ¿Ya? Gracias. Chao, Chao. Chao Felipe, gusto verte Chao